Estad muy atento porque se avecinan novedades muy importantes en la marca que tengo aquí dentro de esta caja y es que Mizuno ahora sí lanza un nuevo modelo y en este caso una nueva zapatilla mixta por lo tanto para esa gente rápida, esa gente que busque dinamismo en carrera y que además de ello pues quiera ir ciertamente protegido. Yo creo que es una zapatilla que faltaba dentro del catálogo de Mizuno y ahora sí aterriza con nombre y apellido y es este que tengo aquí, estas nuevas Mizuno Wave Rebellion. Zapatilla en este caso como bien digo mixta pero fijaros con cierta protección y además de ello con muchas novedades a nivel de tecnología. Una zapatilla para el corredor y algo más intensivo aquel corredor de peso ligero, peso medio, exceso 75-80 kilos que busca una zapatilla rápida pero al mismo tiempo amortiguada por si tiene que hacer algo más de kilometraje. Estas nuevas Wave Rebellion que evidentemente incorporan como la propia palabra dice el Wave pero fijaros que lo incorpora hasta mucho más hacia adelante y es que este está fabricado con fibra de vidrio y además de ello fijaros como la flexión es únicamente marcada en la zona más cercana a la puntera de la zapatilla. Así que placa que llega prácticamente hasta esta parte de aquí, no de carbono pero sí de fibra de vidrio y entre toda ella que tenemos esta nueva variante del Energy y es el Mizuno Energy Lite, por lo tanto el material más ligero que tiene hasta la actualidad la marca japonesa y que lo incorpora por primera vez estas nuevas Rebellion. Bien, unas zapatillas que en este caso están en torno a los 200 gramos de peso, 200 euros de PVP perdonad y un peso aproximado de unos 230-235 gramos, 8 milímetros de drop, 36 y medio en la parte trasera, 28 y medio en la parte delantera con lo cual ya zapatilla que a pesar de ser drop alto es una zapatilla que nos va a exigir y es que me la he podido probar en los pies y lo primero que he percibido es que la zona talonar viene bien protegida pero que la zapatilla es realmente ligera. En la suela que tenemos el compuesto, el caucho G3 que únicamente lo veíamos en las Duel de Mizuno pues bien esta es la primera zapatilla de entrenamiento-competición que lo incorporan en su parte inferior. Y en la zona del upper, fijaros, un mesh muy maleable, muy abierto pero eso sí con cierta protección en la zona talonar. A mí al menos estéticamente me recuerda, ojo, salvando las distancias a la Rider 25 a nivel de estructura. Fijaros que la lengüeta además de ello es, como os enseñaba, ancha pero al mismo tiempo muy ligerita. Aquí lo podéis ver perfectamente de perfil y este upper que mediante distintos cortes transversales como podéis ver aquí lo que busca es evacuar el sudor y que el pie no quede muy afectado a nivel de húmeda y que transpire correctamente. Así que estas nuevas Wave Rebellion que aterrizan directamente y a la vez despegan para mantener esos ritmos altos, esa zancada, esa cadencia alta en entrenamientos y competiciones. Yo te diría que es una zapatilla así a bote pronto de media distancia. Veremos si también se adapta evidentemente hasta el maratón, hacia el corredor algo más técnico, pero lo que está claro es que Mizuno ahora sí ocupa un espacio que faltaba dentro de su catálogo o al menos esa es mi humilde opinión y que evidentemente yo quiero que tú nos opines sobre estas nuevas Rebellion. ¿Creéis que Mizuno acierta con la incorporación de esta nueva zapatilla? Gracias y hasta la próxima.